¿Quién me cambió? De todas esas historias que yo en la vida puedo contar Hay una de ellas que nunca olvido fue en un velorio particular La media noche ya se acercaba Rony Canela Un borrachito que deliraba prendió la radio para escuchar Se lloran ruidos y de chinidos y aquel muertito salió a bailar La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar Todos rezaban en gran silencio dandole un toque sepultural La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar El borrachito en el alboroto a la triste viuda quiso besar Si ahora me invitan al cumbrelorio Rony Canela La cumbia de muertito Rony Canela Si escucha un radio nunca el estomo porque a los muertos miro bailar Si escucha un radio nunca el estomo porque a los muertos miro bailar La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar Todos rezaban en gran silencio dandole un toque sepultural La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar El borrachito en el alboroto a la triste viuda quiso besar La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar El borrachito soltó a la viuda y con el muerto empezó a bailar La cumbia de muertito Rony Canela La cumbia que el muertito salió a bailar Si escucha un radio nunca el estomo porque a los muertos miro bailar La cumbia de muertito Rony Canela Si no me invitan a algún galorio Rony Canela La cumbia de muertito Rony Canela Si escucha un radio nunca el estomo porque a los muertos miro bailar Si escucha un radio nunca el estomo porque a los muertos miro bailar Rony Canela Rony Canela